Esta canción, la canción resta también, es un poco paquiquita, un poco señaladita, pero un poco no más, no se preocupe. ¡Gracias! Vuelvo haciendo nada para quedar, y no sé dónde estarás, pero de una señal, no voy a pedir perdón, sin regresar nuestro amor. ¡Oh! 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 ¿no? Gracias, 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 gracias. Seguimos haciendo hablarle hoy.